Tal cual, hay que destacar la participación. Hemos logrado, hablando acá con los compañeros y con la Junta Electoral, el mayor porcentaje, a diferencia de las otras selecciones de barrio, logramos en un promedio de 8 o 9% de participación. Nosotros como Barrio Roca y los vecinos hemos logrado superar el 15% de participación. Mirá, 19% de participación, es un montonazo. Falta, pero realmente es justamente para destacar, ¿no? Exactamente, es para destacar, teniendo en cuenta que hace mucho tiempo no se ha quedado en el barrio Roca. Y poder tener esa participación, ese acompañamiento de los vecinos, eso es fundamental y de orgullo a uno para darle esfuerzo para seguir trabajando en esto. Ahora justamente comienza el desafío, se podría decir, que es poner justamente en los hombros las necesidades de los vecinos. Y seguramente lo han podido hablar y contar un poco, ¿qué es lo principal que necesita el vecino? ¿Qué es lo que más reclama o cuáles son las primeras necesidades? Bueno, los vecinos reclaman muchas veces la seguridad. Hay muchas cosas, pero hay que hacer hincapié también en el barrio que tenemos que tener en cuenta que es un barrio con muchísimos años y tiene un deterioro muy importante. ¿Qué es lo que más reclaman muchas veces la seguridad? ¡Bien! Gracias por ver el video.